Bueno, lamentable primero esta actitud del gobernador de no asistir a un llamado que está haciendo desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hay una petición realizada por una diputada, creo que en el cumplimiento del reglamento, en el cumplimiento de la normativa y por el respeto de nuestras autoridades nacionales, él debería existir, pero no nos sorprende, no nos sorprende porque aquí hay hechos flagrantes, hay hechos que se han dado, hay delitos que se han consumado como las resoluciones contrarias a la Constitución, como también el incumplimiento de deberes por justamente haberse emitido el decreto departamental 373. Que él no quiera asistir a la paz, seguramente la vía que corresponda desde la Cámara de Diputados se aplicará y no nos olvidemos también de que ya hay un proceso penal iniciado en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz a denuncia de los asambleístas de la bancada del Bonunto del Socialismo, que la vida cuenta de aquellos delitos cometidos se ha iniciado, está en pleno proceso de investigación, estamos esperando la situación para el señor gobernador y también esperemos que responda, que nosotros podamos saber quiénes han recibido las instrucciones de poder subir a la Gaceta, poder eliminarlo, pero sobre todo el hecho central, el hecho en el que se tiene que enmarcar porque este delito existe, existió y ellos han querido hacer creer a la población que no ha sido así. Está la firma del gobernador, el decreto fue firmado incumpliendo toda normativa nacional, toda normativa departamental, la normativa vigente y seguramente las sanciones tienen que venir y lo que simplemente pedimos es celeridad a la Fiscalía, pedimos celeridad a las autoridades que están llevando y están a la cabeza de esta investigación. ¿Se vulneró la autonomía? Desde luego, el hecho de pasar a través de un decreto departamental, violar el estatuto autonómico, vulnera de manera frontal nuestro estatuto autonómico, nuestra autonomía que ha costado años consolidarla y el gobernador ha hecho lo que le ha dado la gana, ya lo hemos dicho, él piensa que esta gobernación es una más de sus empresas y está muy equivocada y esperemos que la justicia actúe de manera oportuna, de manera pronta, de manera imparcial y que este proceso no quede en el olvido.